En otros temas, un restaurante de una familia mexicana sufre las duras consecuencias de una decisión de la ciudad de Vénez para desalojar a los propietarios. Michelle Rodríguez tiene los detalles. Tengo más de 20 años en este lugar. Yo no quiero, no puedo ni decirle hasta qué grado me afecte. Néstor recuerda como hace más de dos décadas se le ayudó al dueño con mucho sacrificio a sacar adelante el restaurante La Fiesta Rava, que ahora enfrenta la posibilidad de ser demolido para la construcción de un nuevo proyecto multimillonario. De aquí ha vivido mi familia, de aquí conseguí mi mujer, mis hijos, de aquí comen y yo no quiero perder este trabajo. La familia Camarena, dueños del negocio, se sienten discriminados por el dueño del terreno, que les avisó por medio de este letrero sobre la venta de la propiedad donde está su restaurante. Ella no nos dio la oportunidad para hacerle oferta, no nos escuchó, no nos dio la oportunidad para nada. Nomás ahí puso el letrero y dijo, ah, ni modo. La familia Camarena repudia la idea de tener que perder años de lucha y esfuerzo. Es por eso que han creado campañas y han participado en manifestaciones para evitar el desalojo de su restaurante. El restaurante es la única cosa que tenemos para ganar dinero. Ha pagado todas nuestras escuelas, las universidades de mis hermanos, mi universidad. Y triste, honestamente, siento que los parte el corazón en dos. Evangelina Camarena recuerda cuando el restaurante, establecido por su discuto esposo, abrió sus puertas. En ese entonces la mayoría de la comunidad era hispana. Sin embargo, ella dice que conforme va cambiando la demografía de la ciudad, los negocios latinos son los que al parecer sufren las consecuencias. Lamentablemente nosotros no podemos competir con estos millonarios que han venido de fuera o que están aquí, no sé de dónde salieron porque hace 20 años no estaban. Intentamos hablar con la Comisión de la Planificación del Oeste de Los Ángeles sobre esta situación, pero hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Desde Venice, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.